En esto, un hombre mató a su propio hijo con un disparo en el pecho en la localidad de San Jacinto del Búa, en Santo Domingo. De acuerdo al informe policial, el sujeto reclamaba a la víctima que le pague los gastos de crianza. De acuerdo al informe policial, padre e hijo arrastraban un conflicto desde hace varios años. El progenitor de 58 años de edad pedía a su heredero que le pague los gastos que le significaron su crianza. El tema siempre terminaba en agresiones verbales, pero esta vez subió de tono y el desenlace fue fatal. Frente a esto existe una riña y el padre del hoyo exiso le propina un disparo con arma tipo cartuchera en el lado izquierdo, sector del pecho. Según los testigos, en este caso la pareja del difunto y su hermana revelaron a la policía que el padre de Jefferson Caicedo, de 29 años de edad, llegó nuevamente a pedirle que le pague la deuda. Discutieron, el sospechoso salió y regresó con un arma de fuego. Se pudo determinar que se trataba del padre biológico de la víctima, el mismo que había estado solicitando una X cantidad de dinero como recompensa por haberlo criado. Tras disparar a su propio hijo, el hombre de 58 años de edad huyó de la escena. Al herido lo trasladaron a una casa de salud de Santo Domingo, donde los médicos sólo confirmaron que llegó sin vida. Se activan los protocolos respectivos en donde personal investigativo de Dinased con personal del eje preventivo empiezan, continuando con la flagrancia, empiezan a realizar las investigaciones respectivas. Al supuesto padre asesino, la policía logró capturarlo en una zona montañosa donde se escondía. El hombre tenía una boleta de captura vigente sobre el sospechoso de asesinar a su hijo. La autoridad judicial ordenó prisión preventiva. Por asesinato por la unidad judicial de Quimindé, justamente por el delito de homicidio. Inmediatamente se judicializó el tema. De ser encontrado responsable podría pasar encerrado lo que le resta de vida, informó Iván Casamen.